¿Tú no tenes fred, no, Poquette? ¿Tú no tenes fred con la teta? Los papis andan bien, eh, los papis andan bien. A ver. Mira, que ahí con cae la agua de las de las montañas, ¿lo veus? Pero tú estás arreo, eh. Ah, o es el día que más estoy disfrutando de la neu, ¿eh, Cari? ¿Tú no tenes fred? Así. ¡Vamos, cari! Gracias por ver el video.